Buenas noches, ¿qué tal? Vale, buenas noches a todos Mourrans tiene a sólo 20.000 personas viéndola Oh, Dios mío, ¿por qué tanta gente? O sea, a Mourrans tiene a 20.000 personas mirándola porque está en un jacuzzi Bendito, bendito sea, bendito sea Bueno, seguimos Bendito sea, bendito sea O sea que, de verdad No tenemos remedio, no tenemos remedio Seguimos A ver, aquí vamos a ponerle Reacciones A Life is Strange 3 Mi juego favorito Mi juego favorito Mi juego favorito Life is Strange 3, me encanta No hay nada que me guste más que Life is Strange Ya os lo digo Es espectacular Muy buenas noches a todos ¿Qué tal? Muy buenas noches Vamos a poner por aquí Ya estoy en directo, por supuesto Aquí lo voy a poner Ahora estoy en directo en Twitch Vamos aquí Vale ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todos? Buenas, Ariel Valenzuela ¿Cómo estás? Cayito Samassano De la colonia Unam, Lorien Cayito Samassano ¿Qué tal a todos? Morineta ¿Qué dices? ¿Cómo entro y lo primero que escucho es publicidad del bar? ¿Dónde está White y Black Game? Sí, sí A Moranz en el jacuzzi A Moranz en el jacuzzi Haciendo cosas de Cosas de Twitch Cosas de Twitch Lo que ve la gente en Twitch Impresionante Impresionante Ay, impresionante Me encanta Me encanta Me encanta Maravilloso Todo va maravilloso Muy buenas noches Lo que es maravilloso es Life is Strange 3 Mi videojuego favorito En portada en bandal Claro que sí En portada en bandal True Colors Ahora, en vez de manejar el tiempo Lo que manejamos Son los sentimientos, señores Son los sentimientos Me encanta Dice Molina Tatooine lo llama contenido de calidad Por supuesto que sí Si vosotros me decís Ponéis una barra En donde querráis ver Lo que es una partida de Life is Strange 3 Por supuesto que lo traemos Pero con todas las consecuencias Parece que todavía regalan Doctor, Raider, Prestige, los de Square Si alguien lo quiere Me parece muy bien ¿Ya viste que Playstation ha comprado la Evo? Me parece fenomenal Esto, las normas de Twitch No indicaban que esas cosas de moral No son válidas Las cosas de Twitch Solo se aplican Si alguien es demasiado incómodo Y entonces ya cuando aplican Las normas Muchas gracias Muchas gracias A mí nunca me llegaron las claves Muy buena Hikusa ¿Qué tal? Saludos a todos De la República Dominicana Sí, rare Rare ha muerto Solo tiene 20 millones de jugadores En el Sea of Thieves Pero rare Rare ha cenecido Rare Rare un angelito Esa es rare Ahí Dando vueltecita Soy rare Soy un ángel Sí, sí, sí Esa es rare Está en el cielo Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla Mañana es el Día del Padre Qué maravilla, qué maravilla Bueno Esta noche Una gran noche Se ha muerto como el cielo Solo que sigue haciendo juego Una muerte muy extraña Sí, sí Es extraño Necesito mi dosis de vandal Si no, no puedo dormir Tranquilo Buenas noches, panzer Esta noche será corta Porque ya hice directo por la tarde Entonces lo que voy a hacer es Dedicarme a leer rápidamente lo de vandal Y me despediré Porque he estado viendo La primera parte de Justice League Del Zack Snyder He visto ya dos horas y veinte minutos Y me queda el resto Así que el resto lo completaré Esta misma noche Pero antes hago un descanso Un descanso Que se necesita hacer un descanso Una película de cuatro horas Así que Muchas gracias Andrés Una gente después de cuatro horas Me he terminado La Liga de la Justicia La versión de Zack Snyder Y me ha gustado mucho A comparación de la versión original Bueno Que la versión original son Es la mitad Dura la mitad de tiempo Y le quita toda la sangre Y la película Bueno Tiene su dosis de sangre No está mal Está bien, está bien Está entretenida Efectivamente Buenas a todos La tarjeta SSD de Xbox Está a 180 euros en MediaMark Solo esta noche ¿Y qué es lo que he hecho yo? Pues con la barra Con la ayuda de la barra esa Si se va subiendo Pues me la voy a pillar Me voy a pillar la tarjeta SSD de la Xbox Y ya la enseñaré Por supuesto Ya la enseñaré Con todos ustedes La enseñaremos Haremos el unboxing Y veremos como es la tarjetita La preciosísima tarjetita Que la iré intercambiante Entre la serie SS Y la serie AX Tendré ahí Unos cuantos videojuegos instalados Y A pasármelo bien Con la tarjetita Por supuesto 180 euros La verdad es que está muy rebajada Porque La tarjeta cuesta 250 Realmente cuesta 250 Tenía ya una pequeña rebaja Temporal De 220 A 220 Había bajado Pero ahora es la noche sin IVA Del MediaMark 180 180 se te queda Está bastante bien Está bastante bien Así que Me he lanzado de boca Por esa tarjetita Que me da a mí la impresión De que se va a agotar Se va a agotar rápidamente Dice No pude ver El Square Enix Direct Que han presentado Que te han presentado Me tiene harto Te voy a enseñar Lo que han presentado Te lo voy a enseñar Hombre Te lo voy a enseñar Porque usted Me lo ha pedido Y como usted me lo ha pedido Yo se lo voy a enseñar Así que Disfrutad De la super empatía Dios mío Dios mío Día de septiembre La super Dios Dios mío Jesucristo Siento sentimientos Sembra Molto carina Pero si lo he puesto En español Sos no felices Pero si esto Esto no es italiano Y si lo pongo en italiano Saldrá en español Ahora sí Los españoles Somos italianos Muchas gracias Andrés Por los 100 bits Muchísimas gracias De corazón Y era su Muchas, muchas, muchas gracias ¡Ah, no! ¡Gabe está muerto! Esto va por ti, Gabe ¡Toca la guitarra, por favor! ¡Toca la guitarra! Me encanta Me encanta Por favor Que todo el mundo Se ponga unos vaqueros Por favor ¿Qué pasó con Gabe? ¡Toca la guitarra, toca la guitarra! Necesitamos que toquen la guitarra Me encanta ¿Qué pasó aquí? ¡Dios mío! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me encanta Me encanta Me encanta Alex son los sims. Los sims tienen sentimiento. Me encanta, me encanta, me encanta. Es que me encanta la protagonista. Me encanta la protagonista. Es genial, me encanta. La camisa de cuadros que no... Cualquiera diría que aquí ha salido en plan cliché. Es que sale con su camisa de cuadros. Es que sale con su camisa de cuadros. Es un vaquero. Bueno, si vosotros pensabais que no iba a salir con su camisa de cuadros, me parece a mí que estamos todos muy equivocaditos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Necesitarás ayuda, pues claro que necesitaremos ayuda, por supuesto. Yo te apoyo, yo te apoyo, hostia, niño. ¡Cuánto miedo, no! ¡Cuánto poder, no! ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, no! ¡Me siento orgulloso! ¡Oye! Emociones. Yo los manejo. Tengo el superpoder de la empatía. Todos estáis locos, psicópatas. Menos yo. Estoy empoderada. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es un videojuego magnífico. Por favor. Lo único que me gustaría saber es decirle a ella, pedirle y decirle, por favor, dime a quién voto en las próximas elecciones. Por favor, dímelo tú. Tú harás quien tiene que decírmelo. Tus sentimientos son demasiado profundos. Necesito que me digas a quién tengo que votar. Luego, esta gente que tiene tantas emociones y que tienen el superpoder de la empatía, luego, ¿por qué son tan poco tolerantes con la gente que vota a otras cosas diferentes a ellos? Eso no lo comprendo. Pero me encanta. Esto es maravilloso. Me encanta, me encanta, me encanta. Ya sabéis, el día 26 de marzo tenemos evento... ¡Hostias, qué fuerte! Q-Sack, no sé si Q-Sack está en el directo, pero esta es una noticia que le va a encantar a Q-Sack. Q-Sack está de enhorabuena. Assassin's Creed Valhalla regala gratis el nuevo DLC para el juego desde hoy. Y regalan el DLC del Valhalla. Esto es un pelotazo, esto es un puntazo. Así que nada, enhorabuena a todos porque el Valhalla está muy, muy bien. Es un videojuego de 10. Así que si regalan el DLC, pues... ¡Una maravilla! ¡Exactamente! ¡Gi-Gi! ¡Gi-Gi! Aquí ponen el enlace. Assassin's Creed Valhalla regala gratis el nuevo DLC para el juego desde hoy. Lo que seguramente motivará a los fans del juego de Ubisoft es que desde hoy Assassin's Creed Valhalla regala gratis el nuevo DLC para el juego. El nuevo DLC de Assassin's Creed Valhalla lleva a los jugadores al primer juego original de la serie. Este juego que se tituló simplemente Assassin's Creed, se lanzó en 2007, aunque la serie no alcanzó a su mismo... Bueno, pues nos lagramos mucho, nos lagramos mucho, nos lagramos mucho. Parece bien, parece bien. Lo del evento de Square Enix. Dice Q-Sack, ¡Dios! O sea, que está contento, está contento. Yo me alegro por él, me alegro por él. Vamos con Vandal, vamos con Vandal. Ya viste que Sony acaba de comprar el Evo, pues me parece muy bien. Enhorabuena para ellos. Por aquí Microsoft, AutoHDR, juegos para PC, mejora más de mil juegos. Bueno, pocos son. Poco me parece. Va de mil juegos. ¿Se anunciaron Final Fantasy VII Remake para Equivo? No. Han anunciado Life is Strange True Colors, que es lo que realmente merece la pena. Por favor. Muchas gracias, Edu Game 360. Muchísimas gracias, Edu Game, por los diez meses. Gracias de corazón. Diez meses como día Wilson de grande. Abrazo, parroquia. Mirad, Wilson. Mirad, Wilson. Qué maravilla. Mirad, Wilson. Qué patético soy. Sí, sí, efectivamente. Wilson, cállate. Llora, pero no hables. No gimas. No llores y calles. Bueno, pues ya está. Ahí tenemos a Life is Strange. Ah, Forspoken. Puede que sea... Que hay el nuevo nombre de Project Asia, ¿no? Que llegará en 2022. Bueno, puede ser para PlayStation 5 y PC. Forspoken puede que sea... Esto es una tontería, ¿vale? Luego el videojuego puede ser muy bueno y tal. Forspoken puede que sea uno de los nombres más feos de videojuegos que yo he visto en mi vida. Forspoken. Madre mía. Vaya nombrecito me han puesto. Vaya nombrecito. Nintendo nos recuerda que el Super Mario 3 de All Star dejará de venderse el 31 de marzo. Ok, oído conocida. Anunciado Necromunda. A Air Gun. Un brutal shooter ambientado en el universo de Warhammer 40.000. Están saliendo muchos juegos del universo de Warhammer 40.000. Me parece bien. Si alguien tiene el trailer del Necromunda, por favor que lo ponga por aquí. Y lo veis, que lo hemos visto esta tarde. Y es bastante espectacular. Seguro que hay mucha gente que no lo tenéis. Ahí en el radar seguro que os gusta mucho. Seguro que os gusta mucho. Bueno, mientras voy cogiendo por aquí algún que otro enlace. A ver qué dice. Jig Group. Por aquí. I don't care what is just by something. Por aquí. Efectivamente. PlayStation. Bienvenida Evo a la familia. Son interactivamente determinadas. La nueva empresa de deportes electrónicos RTS. Han adquirido conjuntamente la Evolution Championship Series. Y es. Puf. Madre mía. Bueno. Pues nada. Pues he comprado el torneo. Nuestra enhorabuena. A PlayStation. En fin. Suerte. 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 Muchas gracias Panzer. Muchísimas gracias. Efectivamente. Aquí he estado. Vamos a ver si os gusta. Antes de pasar a las noticias de Vandal. Dice. Estudios no. Pero cosas raras. Bueno. Cosas raras. ¿Por qué han comprado a Evo? Publicidad. O sea. Marketing. Y más marketing. Y más marketing. Y más publicidad. Y más publicidad. Y más publicidad. Dice. Evo comprando el torneo más importante de Fighting Games. Y nadie se queja de Monopolio. Ay, 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 ay. Bueno. No pasa nada. Vamos. Seguimos por aquí. Vamos a darle aquí. Bonito. Que hay menos sentimientos que en el Life is Strange. Ya os lo digo yo. Y me da a mí que aquí se van a pagar una cuanta hostia. No sé por qué. A ver, a ver. Ya empezamos. Ya empezamos. Cuánta testosterona. Socorro. La testosterona es mala. Dios. Socorro. Mi mastiff. Y mi autogun. Ahí, ahí. Tiro. Tiro. Ja, ja, ja. Tiro. Cuando se trata de la cita de marcas en la ciudad de Hive. Solo hay una cosa que necesitas saber. La casa siempre ganó. Necromunda. Bueno, aquí tenemos ya los datos. Necromunda. Que se lanzará el 1 de junio. 1 de junio para sistemas PlayStation, para los sistemas Xbox, para PC. Y enfocado en el universo de Warhammer. Así que muy guay. Muy guay, muy guay. Qué bonito, qué bonito. O ha gustado. Yo sé que sí. O ha gustado. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Bueno. Más noticias por aquí. Más noticias por aquí. Vale. Tenemos lo del Forspoken. Lo vamos fichando. Lo del Forspoken. Resumen de Square Enix. Bueno, ha sido terrible, la verdad. Sí, por aquí. Life is Strange. Forspoken y más. Hombre. Hombre. Es que ni siquiera me han puesto a Love to Riders, que ha sido el principal juego de la... Vandal, Vandal, Vandal. O Cucu, Cucu. El principal juego ha sido a Love to Riders. Y habéis puesto de primero en Life is Strange. No está mal, ¿no? No está mal. Bien. Seguimos por aquí. Life is Strange. Y Utre Colors. Llegará el día de septiembre a PC. Uy, qué maravilla. Me encanta. Este videojuego... Es una maravilla. Scarlet Nexus. Se lanzará el 25 de junio. Ok. Scarlet Nexus. Muy bien. Me alegro mucho por ello. Switch y Super Mario 3 The World repiten como lo más vendido en Japón una semana más. Ok. Ok. Nintendo nos recuerda que Super Mario 3 The World... Esta la tenemos que leer. Nos vamos a leer un rato. Así son los nuevos mandos de la... Uff. Uff. Los nuevos mandos de la realidad virtual de PlayStation 5. A ver. Que tiene que haber alguna. Consigue gratis de los juegos de Tomb Raider con motivo de Square Enix Presence. Mark Zenni, arquitecto de Play 4 y Play 5. No busca el platino de juegos que requieren online. El director y diseñador es adicto al sistema de trofeos pero dice que evita a callos plantinos donde se piden récords en el multijugador. Ah, vale. Gratis, prensa y 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 prensa. A descargar nada. Le interesa menos 0,0 los juegos que hay ahí, ¿sabéis? Pero ellos dicen... Esto es lo mejor. Esto es lo mejor en el mundo viva. Y sí... ¡Me encanta! Sí, sí. A ver ese Monster. Bueno, lo de Sea of Thieves, lo de los 20 millones. Efectivamente, esto es lo que hemos visto esta tarde. 20 milloncitos. No está mal. No está mal. Ahí... Bueno, una... Un poquillo de gente, ¿verdad? Un poquillo de gente. 20 milloncillos. Pero Rare está desaparecida. Va a morir Rare. Pobre Rare. Rare. Que mala que eres. A ver, que me ha puesto eso por aquí. Peggy 16. Me ha puesto por aquí... Me ha puesto por aquí Supra. El juego que a él está encantado, ¿no? El Empire of Sin, ¿no? Este es que está en el Game Pass. Y le ha encantado a Supra. Pero primero, vamos a volver al principio. Una semana atrás, me llegué a Chicago. Ha encantado, ¿eh? 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 Sea tipo XCOM. Tipo... Gars Tactics. Este panza de que le gusta ser Pito Piterone. Pito Piterone. Pito Piterone. Alfonso Capone. Alfonso Capone. Al Capone. Madre mía. Somos Al Capone, Dios mío. Yo creo que sí lo han metido. Está buenísimo. Este creo que sí lo han metido para... Sí, ¿no? Para el Game Pass de PC. Yo creo que sí. Pero bueno, que está muy bien. Ya sabéis. El DLC de Assassin's Creed está gratuito. Es una buena noticia. A ver qué decimos del Forspoken. Forspoken. Forspoken es el nuevo nombre de Proyecto Acia que llegará a PlayStation 5 y PC en 2022. Forspoken. 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 Dice Supra que solo está en PC, ¿vale? Solo está en el Game Pass de PC. Otra idea es que podéis ir abajo a estas listas, a estas líneas. Mirad, mirad, mirad. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guay! No hay nadie. No hay nadie. Pero puedes dar brincos. Puedes dar brincos. No hay nadie. ¡Me encanta! Es mi juego favorito. Se pondrá a la venta en el 2027. Bien, seguimos. Forspoken. ¡Manuela! Es lo que está diciendo aquí el bichete de la foto. ¡Manuela! ¡Me voy a por cima! ¡Manuela! ¡Manuela! ¡Qué bonito, qué bonito! Mundo abierto narrativo. En un universo fantástico de paisajes espectaculares. No es la primera vez que vamos a Forspoken en movimiento. Ok, ok. Vamos a ver cuáles son los comentarios de los piperos. Si les ha gustado o no les ha gustado. Seguro que está muy, muy bien. Seguro que nos encantará. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Este juego lo disfrutaremos en PC y PS5. Este, olvidado de que salga en Game Pass. Olvidados, olvidados, olvidados. ¡Qué obsesión con el Game Pass! Y aquí no pinta nada, joder. Sobre el juego me encanta lo que veo. El desplazamiento por el escenario parece súper entretenido. Los gráficos pintan de fábula. Por momentos me recuerda al Horizon. La pena es que el trailer sabe a poco. Por el momento me interesa bastante. Bonito, bonito. Pero mi querida alma de cántaro. ¿Cómo va a salir en el Game Pass si Sony pagó la exclusiva temporal? Es lo mismo que si decir que Final Fantasy XVI no va a salir en el Game Pass. Pues claro que no tiene exclusividad de dos años por PlayStation. Podrá gustar más o menos. Pero son negocios al fin y al cabo. Técnicamente puede salir en Game Pass como lo ha hecho Octopath Traveler. cuando acabe la exclusividad temporal. ¡Esto pinta muy bien! No me puede llamar menos la petarda de la prota. Comentario cruel. Comentario cruel. Me encanta cómo se mueve la prota por el escenario. Todo un espectáculo. Me encanta. Estaré muy atento a las próximas noticias sobre videojuegos. Pues esto, si alguien ha visto Aniquilación, parece que el oso mutante hace un cameo. ¡Qué gente más agradable! ¡Un espectáculo! Pintaza. Es que me quedo hipnotizado. ¡Ah, pero a priori parece el Final Fantasy XV, pero sin limitaciones! ¡Qué guapo! Pinta muy bien. De pronto, para sacar conclusiones, casualmente muchos jugadores de Final Fantasy XIV Online pensaban que el título de la siguiente expansión sería Force Poké. Gráficamente, pinta espectacular, deseoso de saber más. En otro orden de cosas, a ver si le cae un baneito rico al del avatar del DualSense para librarnos de la vergüenza ajena de la... Pero, 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 pero... Esto es un chivato. Es un chivato. A ver si le cae un baneo rico al del avatar del DualSense. GESP, tan bajo caes. Estás pidiendo un baneo. Está vergüenza. Muchas gracias, Javier Alonso 75. Muchísimas gracias, Javier Alonso, por los 16 meses. Madre mía. Muchas gracias de corazón. 16 meses. ¿Qué queréis que haga? Un top... Está a punto. Estamos a punto de hacer mi top 10 de PlayStation 4. Perfectamente lo podéis tener preparado para mañana. Solo faltan 6 suscripciones. Y no queda mucho de directo, ¿eh? Porque yo me voy a ir un poco antes de las 12 para terminar la de Justice League. He hecho ya directo por la tarde. Seguimos. Pinta bien y se agradece el nuevo iPad. Eso sí, me parece absurdo que no dieran el nombre final en su momento. Huele un poco al concepto de Scalebound. Que huele un poco al concepto de Scalebound. Dijo nadie. Nunca. Gracias. Un pro de Asia, ¿eh? Un hombre que me gustaba más. Sassel, Sassel, Sassel. Pro de Asia. Me gustaba pro de Asia. A ver, a ver, a ver. Si acaso que se llame Asia. Pero no se puede llamar Project. Porque, claro, ya no sería un proyecto. Ya sería el juego... Pro de Asia. Pro de Asia. Estaría muy bien. Pero bueno, no pasa nada. Es un detalle menor sin importancia. El juego tiene una pinta brutalísima. Lágicamente se ve botellitoso y la historia parece que es atrapante. Esto es la menos en la lucha que se cree iPad nueva como esta. Mucho más menudo. Muy bien, Sassel, muy bien. A Sassel últimamente le gusta todo. Pero qué maravilla es esta. Sí, joder, juegos nuevos. Con las mecánicas de siempre. No sé para qué quieren. Entonces no hay iPad. Tiene una buena pinta. Espero que exista un editor de personajes. Me iría olvidando de ello lamentablemente. Hombre, claro. Parece que Force Poker sí que podría estar relacionado con Agnes Philosophy. La protagonista ahora es negra. Siempre lo fue. Pero esperaba algo con más carisma que la actriz esta. Lo poco que se ve del juego tiene una pinta guapísima. Vamos por aquí. Para PC, perfecto. Ah, si no iba para el iPad, algo de espera. Que esto sí es bueno. Cereales, cereales. Tómate unos cereales. Anda, cereales. Tómate unos cereales. ¿Qué dice el cereales? ¿Qué dice el cereales? Ay, esto no va a ser el papurcante bueno. Me ha pillado. Sí, sí. Sí, sí. Que se tome unos cripes, unos chocabíes, lo que haga falta. Se ve chulo. Pero estoy un poco alto de chicas protagonistas. La verdad, todavía es muy rápido para sacar conclusiones. Pero se ve muy interesante. No tanto la protagonista. Bueno, todo el mundo se está quejando de la protagonista. ¿Qué le pasa a la protagonista? A mí el diseño me mola mucho. Y la actriz contratada es preciosa. ¿Dónde está el problema? De verdad, acaba de poner que la actriz contratada es preciosa. De verdad, acaba de poner eso. Y el de abajo pone... ¡Está tremenda! ¡Manuela! ¡Sois de los míos! ¡Formemos un club! ¡Manuela! Bueno, bueno, bien, muy bien. Está muy chulo. Y el modelado de la protagonista me ha gustado. Bien, bien, bien. Algo le pasaba en el pelo a la protagonista. Durante todo... Durante todo... Las imágenes virtuales. Hay que decirlo. Curioso porque se ve infinitamente mejor de lo que mostró de Final Fantasy XVI. Tiene muy buena pinta. Enhorabuena por los procedores de una PlayStation 5 del año 2027. Y aquí... Un poco genérico el entorno del protagonista cero carismática. Me... ¡Me... 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta! Este me encanta. Este me encanta. Aquí está diciendo ¡Alto! ¡Stop! ¡Yo decido! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me encanta. Ya haré una barra. Ya haré una barra. Para ver si queréis que juegue a Life is Strange. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Esto es... Fijaos. Fijaos. Es que me encanta. Me encanta. Me encanta. Yo siempre quise ser así en un videojuego, lo juro, ¿eh? Yo siempre quise ser así en un videojuego. Él dije yo, pero ¿por qué no harán protagonistas así? Me encanta. Es factuoso, Dios mío, la ropa vaquera, ¿quién lo iba a decir? Me encanta el diseño artístico, me encanta el diseño artístico. Es la leche. Los tíos tienen la cejita bien puestecita, la barbita, tal, ropa vaquera, camisas de cuadro. Dios mío, cuánta empatía y cuánto arte. Me encanta. Sí, sí, son los gráficos de los Sims. Me encanta. A ver qué dicen los comentarios. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Dicen, gráficamente, de 2010, interesante, dice este. Yo me pasé el Before the Storm hace apenas un par de semanas que fue hecho por esta misma gente y me gustó bastante. No es que sean juegos que puedan salir en PlayStation 360, que de hecho salieron en dicha plataforma, a menos lo que fue el Life is Strange original. Pinta bien, megaprorealidad de ridículo y ñoño, deme mil gracias, deme mil gracias. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Con el potencial que tenía en el primer juego, con el poder de viajar en el tiempo, este de controlar emociones me parece una chorrada. Es que se han pasado en el concepto. Una cosa es el Life is Strange primero, pero ya es que se están pasando. Ya se han pasado de feelings, de sentimientos. Y claro, cuando ya te sabe bien una sopa y te dicen, no, le voy a echar más sal y más sal y más sal, pues ya queda un momento en el que eso está un poquillo ya. Pero bueno, muy bien. Cuando esté completo lo compréis, lo jugaré. Lamentable. No, lo siguiente. Vaya basura de evento en general. Vale. Bueno, ese estaba cabreado. Lo del poder, de la empatía y todo flan, flow, cual, power y tanta sensibilidad me ha matado. El momento en el que guitarra en mano cual Eli se ha cargado del temazo de Radiohead me ha parecido indignante. Bueno, eso ha sido uno de los grandes momentos del evento de Square. Si a eso le sumamos que los juegos tipo Telltale ya de entrada me aburren más que ver una partida de ajedrez, no lo tocaría ni con las manos de Luceid. Que el tipo de juego no es para todo el mundo. Es un juego con muchas leñas y hay diálogo, muchas conversaciones, muchas historias y pocas interacciones. Si le guste la suena aventura, no le recomiendo este juego. Gracias, Cecil. Gracias. Gracias. Sin tu ayuda, todos hubiésemos caído. O sea, te necesitábamos. Necesitábamos que nos dijese que en el Life is Strange no hay acción. Eres una persona tan magnífica. Me encantas. Me encanta. Hombre, pero si a Marcevny... Marcevny, arquitecto de PlayStation 4 y PlayStation 5, no busca el platino en juegos que requieren online. Oh, me encanta. El director y diseñador les ha dicho al sistema de trofeo, pero dice que evita aquellos platinos donde se piden récords en el multijugador. Oh, marcevny, programador, diseñador. Producador, directorio. En los últimos años, arquitecto de PlayStation 5, ha dicho al sistema de trofeo y hasta el momento ha conseguido 33 platinos. Dios. Es una curiosa entrevista. Pero, ¿de qué juego? ¿De qué juego? Dice que su objetivo actual es conseguir el platino 34, que pertenecería a Cuphead. Sin embargo, también revela una de sus manías. No intentar el platino en los videojuegos donde alguno de los trofeos requiere de un multijugador. En cierta manera, creo que aprendo lo que más valora el diseñador en el juego que ha creado. Oh, Roger, Pachos. Cuando tuve PlayStation 4 y estaba en las redes sociales, pensé que sería divertido mostrar todo lo que estaba haciendo. Oh, muchas gracias, muchas gracias, Marcerny. Sí, síguete, síguete. Gracias, Pachos. Para mí ha invitado este ánimo para conseguir platinos que rescuyan The Kitchen of the Night of Bodies with Tadis, que es básicamente defender. Así es donde empecé a conseguir trofeos. Pensé que Taz pudo obtener el platino. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Marcerny. Gracias, gracias. Sí, es un grande. Esta noticia es una cortina de humo, ya que Jim Ryan ha demostrado que no sabe coger el mando. Entonces este dice, yo tengo trofeos, yo tengo trofeos. Muchas gracias, DiosBHM12. Muchísimas gracias por los 100 bits. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias de corazón. Me ha recordado la señora Doppfire, es verdad. La señora Doppfire. Dice que con el gozo de Tsushima me gustó tanto que cruceí de cosas que no eran necesarias. Por ejemplo, conseguí todos los trajes. El tanto de Pachos. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver qué dice la gente sobre Marcerny. El único motivo por el que me planteo mi vuelta a Play y al Grave T-Rash Remastered. Por eso es un tío listo. Fuera coña, los trofeos online que además son obligatorios para el platino es lo más asqueroso que existe. Muy bien. Cerny, siempre en mi equipo. Me imagino a Cerny con todos los juegos de Rata Laica. Hoy es lo que te obliga a adquirir un DLC para completar el 100%. Menos mal que yo no soy de platino. Estos problemas del mundo de Raymer me la traen al Pyro. Totalmente identificado con este señor. Yo tengo mamahuevo, mamahuevo. Habla todo el coño. Yo tengo un platino. Y el de Demon's Soul y me. Demon's Soul. No es tan buena. Solo tiene un platino, la del Demon's Souls. Parece fenomenal. Gracias. Marcerny se ha ganado por mérito propio. Desayunar la futura PlayStation. Un tío con una trayectoria intachable. Enseñando la industria. Cómo desarrollar consolas, mando y tecnología punteras. Saludas. Bien, bien. Gracias. Bien. No sé por qué. No sé por qué lo dice. Lo de que tiene que hacer la próxima PlayStation. Pero vale. Me parece correcto. Su peluquero tampoco es responsable en escribir sus discursos. Bueno, cada uno que disfruta su hobby como quiera. Qué grande Puigdemont. Es idéntico. Por manco. Siempre lo he dicho. Logros que tengan que ver con algo online donde un servidor va a determinar que te quedas ahí muerto de asco. Es que los trofeos online son una mierda. Peor hay más coñazos que los trofeos online. Me parece los trofeos condicionantes como mate a este enemigo de tal manera con el arma tal en tiempo tal. Y de eso se trata un logro. Bienhorabuena. 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 Felicidades. Por culpa de los trofeos online. Es que no platino Dying Light. Estoy con su misma situación. Totalmente de acuerdo. Me encanta el mundo de los videojuegos. ¿De verdad hay un debate sobre los trofeos online? La gente es patética hasta para eso. Claro. Estos se sacan todos los trofeos de un juego porque no tienen absolutamente nada más que jugar. Doy por hecho. Está así. No tienen gran cosa que hacer con su videoconsola. Bueno. Nosotros les perdonamos. ¿Verdad? Pobrecito. Pobrecito mío. Pobrecito mío. Y se salieron trofeos que no sirven para absolutamente nada. Bueno. Supongo que se entretendrán con esas chorradillas. Pero bueno. Allí os sabrán. Allí os sabrán. Luego tenemos por aquí. Así son los nuevos mandos de la realidad virtual de PlayStation 5. Wilson. ¿Qué ha hecho Wilson? Wilson. ¿En serio qué ha hecho? O sea. Vamos a ver gente. Es que Nintendo. Son los cartoneros gente. Porque es que utilizan cartón para todas las cosas. Y te cobran por el cartón gente. Cochino Manuela. Jomío. O sea. Que esto es último. Esto es último modelo. Y ultra futurista. Porque tiene. Una tonelada de plástico. O sea. Todo esto. Esta forma. Es plástico tío. O sea. Ahora le encanta. Ahora a los Sonyers. Al parecer. Anteriormente. Eran las lucecitas. Pero ahora. Como tienen. Una crisis total. De dinero. Pues ni siquiera tienen para lucecitas. Y ahora lo que tienen es para plástico. ¿Verdad? Esto es para hacer vídeos. Esto es para hacer vídeos. ¿Verdad? ¿Verdad Wilson? Que es la cosa más horrible que existe en el universo. ¿Verdad Wilson? Que no tienen ya ni para lucecitas. Siempre tienen. Mente tienen para un plástico. Que mide más que una casa. El diseño. Es difícil. Es plastiquero. Exactamente. Plastiqueros. Aquí ya. ¿Qué más va? El cartón era. Plastic has no limits. Esto es una orgía de plástico. Orgía de plástico. Nos encanta el plástico. Bien. Que si. Que si este señor tiene fiebre. No. Simplemente cae inútil. Pero bueno. Manuela. Manuelita. Se nos ha presentado los nuevos controles que acompañan la realidad virtual de Playstation 5. No hay limitaciones en el movimiento de las manos. Lo que ha ofrecido el desarrollador es la capacidad de crear experiencias de juego únicas. También hemos diseñado el nuevo mando teniendo muy en cuenta la ergonomía. ¿Sabes por qué le han puesto el plástico ese? Porque si no es idéntico al nunchuk de la Wii. Es así de sencillo. Había sido exactamente idéntico al nunchuk. Y entonces le han tenido que poner ese plástico redondeado. Que no sirve para absolutamente nada. Absolutamente nada. Dice Poliguar. Lo de enseñar el mando antes que las gafas tiene tela. Lo hicieron ya con el DualSense. Lo hicieron ya con el DualSense. Ese mando es idéntico. Idéntico. Al nunchuk de la Wii. Pero bueno. Tienen que disimular. Vaya a saber que se note demasiado. Cae igual. Cae idéntico. Pero tú te crees que esto es normal, chiquillo. Pero tú te crees que esto es normal. Es que vosotros creéis que se coge por aquí. Que por aquí está nuestra mano. No, 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 no. Nuestra mano viene por aquí. Por aquí viene nuestra mano, chiquillo. Es que no entraráis. Es que esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Vosotros tenéis la culpa que lo sepáis. Mira, yo lo siento mucho. Vosotros tenéis la culpa. Esto. Sony está muy mal. Ya os lo digo yo. Voy a leer vuestros comentarios hasta aquí. Vale, fenómeno. Vale. No ibas a venir ya. Ya voy, cariño. Ya voy. El Yugoki ya está hablando bien del mando este de mierda. Pero si este mando es más feo que... Menuda basura. Menuda mierda de diseño del caparazón. Parece el logo de Hyundai. Parecen las empuñaduras de una espada. Igual se acoplan a dos plátanos. Igual se acoplan a dos plátanos. Hombre. También es cierto que viendo el nivelón, viendo el nivelón maribel de lo del plátano... Hombre. Ahora entendemos lo de este mando con esa forma tan bochornosa. Tremendo. Tremendo. Steven comenta sobre la VR. Kevin. Comprame tres. Kevin. Realidad virtual. Así no me da frío. No pasa un frío en la calle. De esto tengo que hacer noticias. Es ridículo. 74 comentarios. A ver, cereales. Pero qué pintaza tiene, por favor. Sony tiene su departamento de ID a toda caldera. Sí. Su departamento de I más D. Sí, sí. Le están sacando todo el producto. Vamos. Es una tecnología, la del plástico, tremenda. Dios mío. Que I más D. Me encanta. Pues me gusta el diseño, la verdad. Solo espero que responda bien. Es lo único que pido. Esta es la nueva generación. Antes o después todos lo entenderéis. Sí, sí. Literalmente la Oculus Touch con el skin de PlayStation y la tecnología DualSense. Pero bueno, como dicen por ahí, si vas a copiar, copia al mejor. Que sea negro, no sé qué regulancia tiene. PlayStation 5 y todos sus accesos de la VR son en blanco y negro. Te da bienvenido al siguiente nivel en VR. Son muy parecidos a la Oculus Touch. La gente nunca lo haya probado. Va a flipar con esto en sus manos. Muy guapo. Esperamos que las nuevas gafas tengan un precio coherente. Bastante acorde al diseño de Aston Martin con la idea de diseño general de PlayStation 5. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver esto con la PlayStation 5? No tienen nada que ver estos mandos. Exactamente. Si fuese en blanco, a lo mejor pasa. Pero no son ni blancos. Joder, cómo mola. Verá el precio. Me da un mareo. Algunos decían que la realidad virtual estaba muerta. Sí, tú te lo vas a comprar. Tú te lo vas a comprar. Hoy no, mañana. Si notas que PlayStation 5 era original, era más un ensayo. Ah, que era un ensayo. Ah, y como ha funcionado relativamente bien. Relativamente bien. Sí, sí, sí. Era un ensayo. Y ha funcionado relativamente bien. Claro, claro. Ahora con el segundo casco se lo van a tomar en serio. Ah, por favor, por favor, por favor. Es que la primera vez, como era un ensayo, no se lo habían tomado en serio. No se lo habían tomado en serio. Claro. Claro. Dicen, qué bueno está el Octopath Traveler. Bueno, el Octopath Traveler es tremendo, es buenísimo. Lo del color negro hay que tener en cuenta que es un prototipo. Qué buena pinta. Si Sony saca una buena gaza y buena jugada, no se me escapa. ¡Hala, qué chulada! Tiene una pinta increíble. Sí, sí, sí. Tiene una pinta increíble. Sí, sí, sí. Lo de hacer así con el plástico un redondel y... Con un plástico. Con un plástico. Con un plástico. Que el I más D de los juguetes que hay dentro de un Kinder Sorpresa... Eso está a años luz. Es como tecnología alienígena. Un puto Kinder Sorpresa tecnología alienígena. Al lado de ese plástico. A ver, hombre. Es que, a ver, si no lo decimos así, es que a lo mejor no se enteran. Que le han puesto así un puto plástico para que parezca que le ha hecho algo diferente al Nunchuck de la Wii. Ay, Dios mío. Mucho mejor que los Dildo Move. El diseño se ve muy bonito, precioso. La verdad que es tan hermoso. Muy buen diseño. Se ha pasado, Sony. Sea verdad. Very futuristic. Sea verdad que son muy futuristas. La verdad es que el plástico... El plástico sin sentido. Porque es plástico sin sentido. Es muy futurista. ¡Oh, qué futurista! Una consola NESGEM preparada para todo. Y creo que esta generación será posible que se asienten bien los juegos. Astro Boy, Handlai, si sale eso, la acabaré comprando más pronto que tarde. Sí, 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 sí. Pinta muy... Estas son... Todos están diciendo... ¡Las compraré! ¡Las compraré! Cuando estén rebajadas. ¡Las compraré! ¡Las compraré! Todos las van a comprar. Como todos han comprado la PlayStation VR. Son unos genios. Exactamente. Ni uno. A ver si alguien me responde. Esta duda veo muchas bandas de VR con esa forma como de anillo. ¿Realmente la forma de anillo hace alguna función o solo le pones esa forma para que quede como guay y mala madre? Es que tiene aspecto de frágil y mala madre. Imagino que tendrás sensores y a su vez por temas de seguridad. Si el mando se te escapa no caería al suelo o no saldría despedido al televisor. Sí, 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 sí. Tanto por seguridad como por los sensores. Sí, 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 sí. Hablo por el mío que es la realidad virtual de Windows versión Lenovo. Los mandos llevan unos puntitos de luz alrededor del anillo que entiendo que sirven para que el casco vea la posición de las manos a través de sus cámaras. Supongo que ayuda a reconocer la inclinación y la orientación del mando a partir de unas pocas de esas luces. Al saber que estas tienen que estar dispuestas alrededor de un anillo. Probablemente los anillos también busquen proteger los dedos de posibles golpes con objetos que te rodeen. Si se montan las correas no se han inventado aún nada. Toda la tecnología apunta. El plástico. Le están intentando buscar alguna clase de funcionalidad al plástico. Me gustan mucho sus diseños. ¿Molan? Muchos deseamos el paso a la VR en esta generación, creo yo. ¿Lo desea o no lo desea? A ver, ¿con qué juego sale? Muy bonito el mando. Bueno, aquí... Últimamente no está Luceid, ¿eh? ¿Qué le ha pasado a Luceid? ¿Ya no se junta con nosotros? Joder, qué ganaza, dicen. Sí, sí, una ganaza. Nintendo nos recuerda que Super Mario 3 de All Star dejará de venderse el 31 de marzo. Bien. A ver, aquí... Por favor, por favor. Ojalá ya que no trae All Star con All Star y no la mitad de All Star. Nuestra enhorabuena. El que no lo tenga y lo quiera que lo pille ya, que no espere y luego se lamente... ¡LADRONE! ¡LADRONE! El Amazon lleva votada la versión española desde Ni Se Sabe. La italiana es igual, caja incluida, creo. Voy a repetir la noticia. Cada semana los haters también se cansan, ¿eh? No van a dar 100 comentarios en cada ocasión. Espero que no la digas por mí. Son la leche. Son los mejores. Porque yo no tengo comprado en físico. Ups, había leído mal tu mensaje. Sorry. Porque son tan inútiles. Son inútiles. Son inútiles. Desde que nacen hasta que... Muchas gracias, Octo92. Muchísimas gracias, Octo92, por los 16 meses. Vandal te recuerda que Nintendo te recuerda que Mario dejará de venderse. Efectivamente. Octo92, muy grande. Efectivamente. ¡Antonio! Antonio, no me cobras el limón, ¿eh? No me cobras el limón de los chipirones. Ni me cobras el pan como a los guiri. Y ponme la telenovela. Antonio, no. La telenovela esa española, no. Las turcas, que ahora están de moda. Las telenovelas turcas. No saben lo que se lía ahí, Antonio. Aquí en Cádiz no se lían esos pitostas tan gordos. Para mí ha sido una cutrada lo de este juego. Cutre remaster. Que ni se han dignado a poner a 60 frames. Y cutre por no meter el Mario Galaxy 2. Y encima 60 pavos. Este junto con Mario Party son los únicos juegos de Mario que no he comprado de sui. Espero que si sacan una colección de celda se le ocurren un poco más. ¡Olen! ¡Ay, ay! La caquilla. Lo que le gusta a la caquilla, ¿eh? Al chipirones. La caquilla ahí. Las telenovelas turcas son terribles. Al chipirones le encanta. Hombre, no digáis eso. Que se lo metan por el culo. Y los yakuza dan tanto miedo. Con los avisos yo mismo iré corriendo a la tienda a comprarlo. ¿Salió en físico? Que no me acuerdo. Sí, de hecho en físico se ha podido encontrar a 40 euros. ¡Pagar 40 euros por tres ronguarras! ¡Así es! ¡Bah! Mandarle un correo a Miyamoto a ver si te lo regala. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo se pone, eh? Me encanta cómo se pone. Se pone muy rabioso. Encantando nuevamente fomentando y promocionando la especulación. Adiós, ya nunca te veré. Que se lo coman con patata. ¡Una estafa! ¡Una estafa! Oye, ¿por qué se enfadan tanto? Por decir, ¿dónde está Muñecos Paletus? Bueno, tenemos mejor gente... Se ha cagado bien, como siempre. Y mi que te ocupa de impulsar ventas en Nintendo y han visto la oreja del lobo con las discretas estadísticas de ventas. Cereales. Discretas estadísticas de ventas. Cereales. Discretas estadísticas de ventas. Dependían de platearse su estrategia en otras casas. Antos polos años pasan por algo alguna vez, pero no siempre. Vamos, seguimos por aquí. Tiene la página... ¡Hombre, sisú! ¡Vamos, vamos huevos! ¡Habla yo, coño! ¡Pachá, pachá! ¡Cone, cone, de comprar por 70 euros que se acaban! ¡Que se acaban por 70 euros! ¡Pasen y vean! ¡Pasen y vean! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay! ¡Mi inteligencia pipera con la UR! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡He did! ¡Oh! Señores, ¿qué va a pasar aquí? ¿Vosotros qué creéis que va a pasar? ¿Es una persona que tiene la PlayStation VR? ¿Qué creéis que va a ocurrir? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Vamos a ver, a verlo de repente, por favor. ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 es un tupero la verdad es que es una inteligencia que es lo que esperaba este hombre encontrarse con ese salto que es lo que estaba esperando dice el poliwartele rota y factura gorda del dentista y divorcio supongo y más cosas ha pegado un salto hacia adelante ha pegado un salto hacia adelante y se ha comido la tele ha pegado un salto hacia adelante esto es inteligencia y todo lo demás y luego quieren una playstation vr esto es tremendo bueno me voy a terminar de ver la película de justice league mañana más mañana se ha quedado ahí la barra de los bits que llega a la barra de las suscripciones o a la barra de los bits a la barra de las suscripciones me he confundido he puesto 50 bits igual a mi top son suscripciones me he equivocado me he equivocado ¿qué se le va a hacer? que nada que pasáis muy buena noche estaréis viendo la película un beso muy grande a todos que pasáis muy buena noche chaito a todos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego adiós 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 quiero mucho adiosito 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 hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego adiós adios adios